Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al taller una vez más. Estamos aquí en Carmechani Simulator y estoy aquí con el cosetito este y vamos a continuar aquí de montar toda parte de abajo. Así que nada, adelante. ¿Por qué no me lo puedes quitar? Ahora. Los discos de freno, los ajustamientos, cochinete. Ahí está. Uy, perdón. Tengo otras piezas guardadas de la otra vez. ¿Tengo alguna cosa en la lista? Sí, tenía el colector este. Vale, esto tengo que quitarlo. ¿Vale? Vale, perfecto. Esto. Vamos a ir todo aquí. Y esto. Esto puede quitar entero, porque no hay té ni nada. También. También. Fuera. Vale, listo aquí. Vale, alejad un poco. Eso es. Bueno, ya está. Ah, bueno, falta esta. La manguita delante de abajo. La manguita está muy bien. Vale, vamos a irnos atrás. Quitamos la rueda esta. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. Ahí estamos. Ahí. 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 Muy bien. Esto. Algunas piezas no valen. No valen nada. Pa, 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 pa. Te quiero de goma. Vale. 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 Por aquí también esto. Quitamos eso. Ahí. 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 No. Aún queda largo. Ah, sí, claro. Esto de aquí de abajo. Vale. Quitamos esto. De aquí de abajo. Y esto de aquí. Vale. Quitamos esto. Vamos a ver. Esto de aquí. Perdónito. Esto. Que no tiene el taco de goma. Vale. ¿Qué más? Vale. Esto lo voy a quitar. Vale. Quita esto. Voy a quitar este de aquí. Esto de aquí. Vale. A ver. Tengo que quitar las pastillas. No, no, no. El freno de atrás. Vale. 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 ¿Qué más? Esto. Ah, pero aparte de aquí tienes más piezas que adelante. Lo voy a quitar por aquí. Ok. Así. Eh, ¿qué tal? Bueno, vamos a reparar todo lo que podamos. Y lo que no, pues lo tendremos que comprar. De estos no sé si tengo Alguna pizarra de esas Los que son los brazos de suspensión Algunos no los he conseguido encontrar Para repararlo Vamos a poder repararlo todo Es posible Eso lo intento Hay algunas piezas mejores que otras Ahí está Lo hemos hecho polvo Vale, es ese pistón de freno, sí Pinza de freno Vale Vale, perfecto Ahí estamos Veamos lo que tenemos en el inventory A ver, ¿qué pasa? Que a veces falla Hay que paso muy rápido Vale Esta creo que tengo ¿Cómo se llama? No, déjame que lo mire Soporte de buque trasero Creo que sí lo tengo Creo que esta cosa es lingo La motivación No, pero tengo que A ver, espérate Mira una cosa Vamos a ver Lo que es la cama No la voy a reparar ¿Dónde está la cama? Voy a hacer otra superficie En el inferior Ese sí que no lo tengo ¿Dónde está? ¿No está? ¿La has roto? La he roto Da igual Ya aparecerá aquí Semi-bastido De supresión delantera ¿Vale? Acá Es como este Pero es de normal Ajá Como este Vale No me queda ninguno más Tengo que comprar uno Claro Claro que sí Si no sabes repararlo Y lo rompes Pues te toca Pasar por caja Claro como siempre Vale Compramos uno Que se va a hacer Comprado Ahí Aquí De esto De esto Hay que comprar Por lo menos Por lo menos Cuatro Aquí Atrás Va a faltar uno más Voy a poner Doce De esto Que bien Lo he Si Lo he parado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uno, otro y otro Vale Vale Suspección Bras 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 Inferior Como he dicho Esta también Dos De hecho me vamos a dar Esto Bórramelo Me va a hacer falta Otro Creo No lo sé Aquí está Me va a darlo Ahí está Vale Bórralo Todo Me hace falta Ahora Estos Dos Lo también Dime dos No, dos No sé si Hacerme falta más Dos A esto Dos A ver Que más me hacía falta Esto Y La tapa de arriba ¿No? La tapa de los Aquí Eso no es tan multivado Lo que teníamos Puesto atrás Se mueve 3-0 Sí Tico de freno Estos son mentirados Podemos ponerle esto Podemos ponerle otro Diferente Esto Vamos a poner Tico de freno Como Dios mando No No te salgas Por favor Tico de freno Frenos Esto Hasta también Llevo a disco ¿Verdad? Vamos a poner En todos De momento La chita de frenos Todo de momento Si nos hace falta más Compramos más Ah, hombre De cada Buenas Ah, bueno Esto hay que montarlo Lo que está aquí Montador De muelles Aquí Aquí Ahí Tadam Tirante de estabilizadora Vale Vale Por el diante Estabilizador Esto es aquí Dame dos No, quita eso Borra eso Vale, perfecto Este lado Está terminado Sí Sigamos Aquí A ver Esta Perfecto No hay Está un brazo Con su presión Inferior Vale Inferior Ahí Ahí está Terminado Otro Aquí Oh Mira como coge forma Ahí Aquí Ahí Y aquí ¿Qué más me queda? Ah, la tirante Vale Ya tenemos esto Me haría falta Las ruedas También podríamos desmontarlas A ver qué tipo de ruedas Escarza No, es de montar De montar Perdón Es un radio 16 Venga, de montarla No voy a utilizar Estas ruedas ¿Vale? No las voy a utilizar Pero me las voy a quedar Si las puedo reparar Me las voy a quedar O si Algún coche Pues La cosa es que Podemos utilizar 22 Bueno El 10% Puedo repararlo Los montos galletas Son de 16 Y A ver Déjame A ver Ruedas 16 milímetros Perdón 16 pulgadas 215 65 de radio Y 16 Vale 215 215 16 Venga Vamos a buscar Algunas ruedas Más o menos Como esa Que Algunas ruedas Tengo que tener Por aquí Si Tengo alguna Lo que pasa es que Esta es la rueda 25 Esta es muy grande Muy grande Charmant No me gusta Ese tipo de ruedas Para ese coche Hombre Aquí tengo Las 19 Si yo pongo Esas 19 Que pasaría Aunque Estas molan Mucho Tengo Muchas reparadas Radio 15 Estas también Están muy chulas 16 Estas también Están muy Muy guapas 16 Esta también Queda muy bien Pero creo que Le voy a poner Estas que llevaba Estas de aquí Que he cogido Estas Estas son blancas Estas son De otro tipo Estas son 19 Las que he cogido Yo son 19 Vale Vamos a ver De 19 A que sea un coche Pero vamos a respetar Vamos a respetar un poco Esto vamos a ver Si la podemos poner Son blancas Vamos a ponerla así De algún color Hombre Hombre Como que naranja Con toda naranja Esta no Le da un golpe a mí Moradas Me estáis Así tipo Aluminio Cromo Parece muy cromada Hombre Hombre Vamos a pintarlas Vamos a cromarlas A ver Vamos a tomar Esta No sé que te pasa A esta Tarda rato Está ahí Un poco loco 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 Y su loca La realidad Otra Uff Esto es lo que más Menos me gusta De esto Que tenga que hacerlo Uno a uno O sea O sea O sea O sea O sea Que cada vez Que tiene que Tiene que volver a entrar aquí Volver a hacerlo O sea Pinta Tratando sin pintar Venga pinta esa Ahí está Que la tengo toda Todas pintadas Venga va Ruedas Como son 19 Vamos a poner No Esperate Estas son 19 Pues vamos a ponerle Son 215 Eso es La huella Se puede decir Lo podemos poner Un poquito Ahí A ver 65 Creo que no Ojalá Voy a poner Le voy a bajar Como son dos pulgadas En vez de 65 Le voy a poner 55 Veo como queda Así que vamos a ver Vamos a pedir Unas ruedas Competición tipo B Lo meto todo camino Todo camino Todo camino Todo camino Todo camino Y por qué no Porque yo creo que es de competición De competición Deportivo Deportivo Un neumático deportivo También quedaría Bastante bien Pero creo que es de Coche más Todo camino Todo terreno Sería más Más bien Más que un deportivo Esta 4 Hemos hecho 4 La talla 19 Hemos hecho 215 Vale Claro Es que No sería No No Vamos a poner Vamos a ponerlo De deportivo 4 19 215 Hemos dicho Y era 65 Pero como son 3 pulgadas más Vamos a quitarle 1 2 3 A ver como queda así Vamos a darle 3 Déjale 55 A ver A ver como queda Montamos Esto como tú Voy a probar Ah pues queda bien Queda bien Queda bien Me gusta Queda bien Monta A dos manos Un lado y otro Un lado y otro Vale Dame esta Eh Ah He montado Me he equivocado Perdón Como voy tan rápido Quiero hacer la cosa tan rápido Bueno vamos a sentar Montarla primero Ay Dios A ver Montar Montala Vale Montala Eso Ahora si podemos Montarlo Vale Perfecto Ahí Ahí está Vamos a ver como queda A ver Hombre No le quedan mal A lo mejor el cromo No es lo más idóneo Pero no le quedan mal No son unos malos neumáticos No Vale Un caquillo Otro Ahí está Este de aquí Este Sigamos montando Aquí Vale Estos son los pequeños Aquí hay uno Dame dos De estos Porque no sé Lo que me va a hacer falta Dame de momento dos Uno de estos también Que uno está roto Deboje Vale Vale Un disco Un disco de freno Un disco de freno Estándar Aquí se puede poner Un disco de freno De los otros Se puede poner Dame dos Dame dos Si no Si no Si no Puedo utilizar Lo guardo Voy a utilizar Ahí verdad Me ha comprado Me ha comprado Lo que No 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 Otra pieza Es aquí Entonces Preno Ahí está No Por favor, quitar eso Vale, me hace falta un rodamiento Me hace falta Ese rodamiento Ay, a ver ¿Dos? Dos, por favor El buje, me hace falta un buje Y a lo mejor El buje Buje de rueda trasera Este será Aunque no sé si No sé si A o B Ah, pues mira No me hace falta la tapa Acabo que hay de extracción total Es un 4x4 Ah, pues puede haber puesto De un metro de todoterreno Pero bueno, da igual Se lo ha puesto deportivo Creo gráfico gráfico, creo gráfico normal Vale Pequeño, dame Dos más Ah, bueno Y esto Estas son dos A ver, esto primero Ahí está Esto ¿Qué me queda? Ah, esto de aquí Ahí ya tenemos Esto Vale, ya la rueda Vale Montemos Tu, 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 tu En la parte delante hay más piezas que en la parte delantera No hay piezas para trabajar Vale Pequeño Y los pequeños Vale Aquí está No sé No sé lo que me va a hacer parte Que no me acuerdo Antes sí me acordaba Todo lo que ha sido Haciendo parte Pero ahora Un momento Pues esto está aquí No ¿Esto está todo puesto? Sí No hay elementos Venga Pues compré una de estas Que da falta uno pequeño y uno grande Que sí A mí no No Es que aquí yo este lo tengo Pero es pequeño Es que aquí yo este lo tengo pero es pequeño Es que aquí yo este lo tengo pero es pequeño no Buje de rueda trasera Buje de rueda trasera Ahí El disco No hay elemento para trabajar No sé si tengo alguna transmisión ahí Bueno Bueno Vamos a ver Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Vamos a ver Y una de estas Ah claro Falta también el pistón Claro que no está Si no tiene la práctica Tampoco tiene ese pistón A ver Bueno Ahora sí Ahora sí lo tenemos todo Venga ya te he terminado A ver Una vuelta Dame un momento Que mire una cosa aquí Aquí hay algo que falta Aquí hay un muelle Y otro Y otro muelle ¿Solo lleva un muelle? ¿Solo lleva esto? ¿Ah eso lo lleva uno? ¿Aquí no lleva? ¿Aquí no lleva? ¿Aquí? ¿La barra esta de aquí? ¿Aquí no lleva barra? Ah bueno Si claro Si no te ha puesto esto Digo si aquí falta uno Ahí no 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 Tío pequeño Tío pequeño Si falta la barra de abajo Tío pequeño Ahora voy a chí Ahora lo digo Si falta esto No hay Y ahí Perfecto Era esto Hemos hecho combustible Todo Esto de aquí Bueno aquí Aquí El motor Bomba de combustible Bomba de combustible Vamos esto La bomba de combustible Hay tuning Maximus ¿Vale? No Fuera Bueno tú también Este 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 Lo voy a enseñar Tras cero Vale Está todo Primero La parte Esta Quería elegir esta misión Quitamos esto Lo metemos aquí Lo metemos aquí Y empezamos a comprar De esto Uno Tuvo de escape Cienciado en medio Convertido catalítico Vale No, no, no Ya está La barrita Esta Bueno La transmisión La eje de transmisión Perfecto A ver Tengo esto De aquí Bueno Por eso Queda esto El silenciador Y sí Ahora sí que nos hemos terminado Por aquí Ya está terminado Por lo menos la parte de abajo La parte del interior La parte del bloque motor Bueno La vista por dentro Vamos a ver Un poquito más abajo Por favor Mira, no ha quedado mal No ha quedado mal Así a la bolita En cromo No le quedan mal Hay Si voy a Pintar otro color Sí Pero bueno Así No vale No vale así Vale Dame el rayador Por favor Vale Esto Es clic Vale Aquí hay otro clic Y ya está El filtro Rafa de aire Eso es fusible Ahí 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 Creo que ya está todo Sí Vamos a ver si podemos reparar algo Vale A ver si podemos reparar esto El rayador también Esto son los clic Caja de fusibles Caja de fusibles tipo B Vale Que la tapa no está Vale Perfecto Estáis alrededor Estáis alrededor Ahí está Necesitamos una batería El módulo este que tengo yo aquí Eso 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 Esto y esto de aquí Bueno Y eso Esto está Hay cositas Pero bueno Vamos a comprar Las cosas Pocas Vamos a ver Trónica Una batería Fuera El depósito Esto es de Dirección Del limpio De refrigerante La bomba De freno Esto no Esto de aire Tipo A Después me va a hacer falta La casa de ventilador Vale Esto Me voy otra vez aquí a la parte electrónica Que me hace falta esto Que la unidad electrónica A ver Vamos a poner la batería Esto de aquí Esto de aquí Y Hay que Ahora echar Todo el líquido Que no haga falta Vale La tapa De ventilador Por aquí Vamos a ver Si falta Falta un ventilador Creo que tengo uno ahí El filtro Vamos a ponerle Un filtro ahí Potente Por supuesto La tapa Es que la tapa No No sale La tapa de aire Y me va a hacer falta Un clip De esto porque son cuatro Que lleva Vale Aquí Uno Aquí va cuatro Otro Ahí Ahí Vale Esto está por aquí Vamos a irnos aquí S S S S S Y S Vale Esto es la tapa Tipo de fusibles Tipo B Vale Esto tenemos que irnos A electrónica Otra vez Haga falta Buscar la tapa De fusibles Si Cuatro Relés Cuatro Relés de estos Vale Fuera Fuera Estos son dos Vale Dos Uno Y Uno La tapa de fusibles También la podéis pintar O sea Esto No es fusible Por supuesto Pero si esto El soporte de fusibles También podéis pintar De Descoloque Lo que queráis Está Bueno Me hace falta La tapa De Bueno Me falta El ventilador Ventilador El ventilador Ventilador No No tengo aquí Ventilador Entonces Tengo que Comprarlo No Es con la T Lo busco aquí Ventilador Se ha ventilado Oca casa Ventilador Será este A ver Si Que queda más Yo creo que está todo Si Ahora solo queda llenar Esto Es así Vale Ahí está Al máximo Aquí Vamos a usarle Acítico Al motor Vale Creo que lo tenemos Suficiente Vamos a mirar Ahora el nivel A ver Si Falta un poquito Para llegar al máximo Pero bueno Está bien Ahí está Esta es la bomba Esto es para el líquido De refrigerante Vale Suficiente Ahí Esto es de limpia Vale Ahí está Ahora este Vale Ya está Creo que están todos Sí Creo que están todos Ahí va La prueba De Bueno Falta el interior Pero bueno Ya lo veremos Ahí Dímamelo aquí El dinamómetro Vale Ábrame esto Interior Fuera Está en buen estado Pero tengo que quitarlo Hay que ponerle otra cosa Vamos a ver Vale Este es de pie Tipo B Es el D Y esto es el URSS Vale Interior Vale Este tipo De tipo D Era este El guard A106 De tipo D Tipo B Y el tipo De trasero Es el UR A ver Vamos a poner aquí URS URS Vale Está esto Ah pues mira Voy a coger este Blanco Me gusta el blanco Y asiento delantero Vamos a ponerlo Blanco también Dos Volante Ahí está Bien A ver Pues ponemos Tampoco me voy a ponerle Un 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 blanco Un blanco Un blanco bonito Pero tampoco Que sea deportivo Creo que Me he visto vacía Ante uno Ahora ha sido Que he dicho Que más Estoy Entre este O este Este me gusta más Vamos a ponerle Este Me gusta ahí Interiores Montemos el interior Este Así Este Y este Por ahí Se puede poner aquí Algo Adicional Hay algo más Se puede poner No vale Vale Vamos a ver Vamos a ver En la tienda Que podemos encontrar Que sea Un add-on Que evidentemente Esto no se puede ponerlo Con el largo Que Porta equipaje Hay coches que se pueden poner Hasta su buffer Es impresionante Como en el techo Tampoco tiene mucho Margen parado Tenemos esto Siguiendo por aquí Esto no Esto que es para equipaje Para ponerle algo Que venga Así Este Bueno Falta también Una cosa El Vale No queda mal Falta Los Cristales Lo que sale De aquí Exactamente Esto estaba En Uy Una Otra Abrisa Vierda Esta Vale Todo nuevo Perfecto Ah bueno Y aquí detrás Falta La matrícula Mio Beni Bio Beni Mio Beni Mio Beni Vale Vamos a verlo Vamos a poner la matrícula También ¿No? Matrícula Este Este ¿Se puede escribir? No ¿Se puede escribir? Aquí Ahí Va a poner el mismo nombre No me va a calentar mucha cabeza La cantidades Compramos la pieza Esta Mio Beni Vale Ahí está El cochecito Terminado Está totalmente Terminado Está muy chulo El coche Vamos a ver Con esto aquí arriba Pues queda ahí Ahí Pero Así Tienes el aire deportivo Que está Muy muy chulo Y ya está Vamos a empezar Start Sí Hombre Tiene a 108 A ver Ahora Sonasuna bien A ver Que tomo ganado Bueno Bueno Pues ahora tenemos 51 caballos más No está mal No está mal De tipo D Vale Cerramos Pues vamos a probarlo ¿No? Lo probamos en el circuito Vamos a probarlo en el circuito Vamos a ver Me suena bien A ver Vamos a irnos a No Quiero irme al circuito Por Dios Mira aquí Al circuito A ver Esta es la pista de carreras Hombre También podemos irnos Aquí Tengo uno Que es una ciudad Legal City Test Pone test Para que es una ciudad Simplemente Para dar vuelta Con el coche por ahí Aquí está el coche Se maneja bastante bien Bueno También este coche Que No tiene tanta potencia Con un macle Se maneja bastante bien Así un 4x4 Tiene muchísima atracción Derrama bastante bien No se va mucho ¿Vale? No para hacer drift Este coche No es para hacer drift Pero está bien El cochecito Está bien Es curioso No está mal También hay un túnel Por aquí El mapa está muy chulo Este mapa es de la comunidad No está mal No está mal No está mal Está bien Está bien Está bien Vale Creo que está bien Volvemos a taller A ver cuánto vale el coche Este coche no vale para hacer drag Aunque te pone tipo D No valdría Bueno Se puede tocar un poco La expectación ahí Tiene una caja de cambio Se podría tocar un poco Pero no No tiene aceleración No tiene mucha aceleración Tengo que ser para eso Es un todo camino Un 4x4 ¿Vale? Es lo que es A ver si carga Está un ratito en carga No sé si es verdad Pero bueno Ha sido divertido Me ha gustado El siguiente Pues a lo mejor Hago más adelante Un Subaru O algo que tengamos por aquí Este está bien Está muy bien Vamos a ver ¿Cuánto vale? Pues ya la fiera Vale Todo Pone carcería al 99% Porque hay algo De la carcería Que no está terminado Ah Es que es esto Son los cristalitos De aquí detrás Vale, vale, vale Ah Que no había puesto Otro cristal Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que está al 100% Ahora sí que está Oficialmente está al 100% Todo Este coche está terminado Con el color de fábrica Y con su vinilo Hemos sacado 158 caballos 50 caballos más No está mal No está nada mal Si o tú no hayas al tope No Tienes esto ¿Cuánto? Pues mirad Ganamos ganancias 53.455 No está mal Hemos copado el coche Por unos Precios de compra Por unos 15.000 Hemos invertido Hemos invertido Cierta cantidad de pieza Que es esto ¿Vale? Tenemos esto de ganancias Venga, pues vendemos el coche Lo que venden por 68 Este es guay Que sacaran una DLC De subasta Pero que tú lleves tu coche Y los subastas Pones un precio inicial Y que la gente vaya Dando dinero por tu coche ¿Vale? Este es bastante chulo De la manera que pusieran esto Porque yo creo que eso no está No te he implementado La subasta Son para que tú compres el coche No para ponerte un coche a la venta Pero te sería bastante curioso Que lo hicieran Bastante curioso Vamos a ver ¿Cuál sería En tu siguiente proyecto? Pues tenemos estos dos ¿Vuelvo por aquí? Tengo este Que está muy chulo Y tengo el Subaru Este Que está bueno Está por lo que te coquita Mucho cariño Pero bueno Se puede reparar Se puede Hacer cositas con él Está muy chulo el Subaru Y este Bueno Esto es Lo que estáis viendo aquí Está muy bien No sé que color tendrá el coche este Parece un azul Parece un coche de color azul Es como plateado Azul así plata Muy suave Muy pastel Pero bueno Ya veremos Ya veremos Lo que hay aquí Y este pues También No sé si hacer este primero Este está muy muy chulo ¿No hago este primero? No lo sé No lo sé Pero bueno en fin Que lo dejamos Lo dejamos aquí Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el video Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos Vamos ¡Suscríbete al canal!